El alcalde electo de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, realizó una caravana por la zona rural de Mazatlán, esto con el fin de mostrar agradecimiento por el resultado de la pasada jornada electoral. Durante un recorrido que comprendió las zonas de El Castillo, La Sirena, Santa Fe, Siqueros, El Roble, entre otros fraccionamientos y sindicaturas de la ciudad, el químico se comprometió a mejorar servicios públicos de esos lugares, como de agua potable, drenaje y luz eléctrica, además de atender problemas relacionados con la seguridad. Vienen cosas buenísimas para las colonias populares principalmente, venimos a rescatar la dignidad de las colonias populares con drenaje, pavimento, agua, seguridad, escuelas, todo lo que ocupan lo van a tener, entonces es un proyecto especial que está diseñando el licenciado Andrés Manuel López Obrador y nosotros vamos a aterrizar eso para que cambie Mazatlán. Hizo hincapié en que mantiene el compromiso con los ciudadanos por no defraudarlos, señaló que desde el primero de noviembre, día en que inicia su administración gubernamental, trabajará para mantener su palabra. Se refrenda el compromiso, no vamos a dejar de trabajar con todo para cumplir con lo que dijimos durante la campaña, ya vamos muy bien, estamos preparándonos para iniciar el primero de noviembre y hay que tomar lo que nos toquen cuando empecemos, la callejoneada, el festival cultural Mazatlán, todo lo que viene, el cuidado del día de muertos, que son temas importantes, no menores. Esta fue la segunda y última caravana que realiza el Químico Benítez, la anterior la había realizado por la zona urbana de la ciudad. Con imágenes y la edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.